Muy buenas a todos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. Hoy, como podéis observar, os traigo un nuevo unboxing de, bueno, un paquete express que me acaba de llegar. De hecho, no lo he ni abierto. Y, nada, vamos como siempre al lío. Vamos a abrirlo. Bueno, chicos, pues lo que me ha llegado, retomando una frase que recuerdo haber dicho en alguno de los primeros vídeos, lo que me ha llegado es una cantidad absurda de monedas de 25 céntimos de la Guerra Civil. De la Guerra Civil Española, del Bando Franquista o Nacional, como queráis llamarlo. Me ha llegado esas 20, si no recuerdo mal, esas 20 monedas que tenéis ahora mismo en pantalla, y además de esas 20, estas otras 20, ¿vale? O sea, que en esta carta simplemente viene, bueno, pues solo vienen estas monedas de 25 céntimos. Y lo de siempre. ¿Por qué compro, por qué adquiero estas monedas? Para los dichosos intercambios, ¿vale? Y en este caso, para intercambios con colegas de fuera, con compañeros de fuera. No tengo mucho más que contaros, la verdad, porque al ser todas las monedas iguales, ya veis que están más o menos bien conservadas, no hay mucho que decir. Así que, nada, prefiero acabar el vídeo ya ahora para haceroslo cortito. Y nada, espero que os guste. No sé, dejadlo en los comentarios si queréis. ¿Qué os parecen este tipo de monedas? Y nada, nos vemos en el siguiente.